Me quedo atrás, negra, escapaz del sol Yo visto en la sonrisa, y al final No pienso ni salir, solo mirar a tu cuarto Y regresar a la orilla del mar Y los dos tonterando en la escuridad Y en tus ojos de luna azul Me he transportado más allá De la magia y de la luz Y unos pequeños juntos Y el verano que te solo vi Así es, ahora mismo ya empieza una fiesta en el ático Y a continuación, dentro de unos minutos Cuando nos vayamos todos aquí, continúa la fiesta con los míster Así que todas las chicas que quieran conocerlos Van a estar allí todos También todas las modelos que han participado en los esquines Van a estar, va a estar aquí Sonia Villalba, que es mí, si yo le quiero preguntar Aquí están ya todos los candidatos A Mister Aragón Y a la continuación, por favor Le damos a las madres y a las novias que nos hacen fotos Y les decimos que vamos a hacer entrega ya de los premios Venga, por favor ¿Seguro? ¿Están nerviosos? Que lo vamos a decir a continuación A ver si hay sorpresas Si me dicen en algún premio Vamos a ver ¿Qué tenemos para abrir ruca? ¿Qué tenemos? Dímelo ya Mister Aragón ¿Quién es Mister Aragón? Marcia Darío Orna Mister Aragón Darío Orna Entraba el premio Gloria La Bonda De B2 Va a entrar a la banda Gloria La Bonda De B2 ¿Qué presencia? No Míster Simpatía Míster Simpatía ¿Quién es Mister Simpatía? Bueno, desde todo decir que Mister Simpatía es un premio que se elige entre los propios impulsantes A ver, ¿a quién hoy se ha nacido? Es Carlos Barcenilla. ¡Carlos Barcenilla! ¡Alego al pueblo! ¡Alego a León! ¡Mister Club de España! ¡Milio a los 5 y 9 y 8! ¡Milio a los 5 y 9! ¿De la pizza? Sí. Sí. Correcto, vamos a estar correcta. Y mi tercotogenia es Juan Fernández. ¡Milio a los 5 y 9! ¡Milio a los 5 y 10! ¡Milio a los 5 y 10! Gracias, Juan Francisco Tregolla. Nos quedan por dar cuatro premios, los cuatro más importantes de esta noche. Y me viene a la memoria ahora que creo... Por favor, voy a den mi adiós. Anda, a ver, que sé. Si no me pido yo, no me pido yo. ¿Cuándo lo llevamos? ¡Mister Teruel! Es Frank Rebello. ¡En prueba de la banda! ¡José Luís Laine, de la Junta Conectea del Casio! ha llegado a la hora de Mr. Teruel de Mr. Teruel pasamos a Mr. Huesca que es Alberto Marcos Alberto Marcos Mr. Huesca entro al pueblo Jesús García del centro de Piñatolio hasta aquí gracias a Jesús García el centro de Piñatolio Mr. Teruel, Mr. Huesca pasamos a Mr. Zaragoza Oscar Rahul y señoras y señores de Mr. Teruel Mr. Huesca y Mr. Salagosa ahora se va a elegir a Mr. Aragón eso es, porque de todos ellos han competido, que son las transplonistas aragonesas que forman Aragón y de todos estos personajes que tenemos aquí a mi izquierda vamos a elegir a ver, porque tenemos aquí a Mr. Piel de Pollo que es para Sonia Villalba un aplauso vale, ya ahora sí, vamos ya Sonia Villalba a ver que es una ilusión bueno, les he dicho que hay una pisada o un delático bueno, y de Aragón 99 es Javier Langa Mr. Aragón Daniel Uranga. Además, Daniel Uranga va a recibir diversos premios con parte de Cristina Leiter de la Junta Nacional, y va con un abrazo de verdad que he visto en España en el gol, que les hace prueba de un agradecimiento fracoz, de un reloj guillo, y también de un viaje a Canarias para dos personas, del Tierra y de Canasena Goza y Sotur. Ahí lo tienen, Víctor Aragón 1999, Daniel Uranga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!